Ciudadanos mexicanos, Me sumo a la protesta y a la denuncia que muchos compatriotas han hecho con respecto a la situación que hoy afecta de manera muy lamentable a más de 630 mil mexicanos en Tabasco. Un Estado que por la negligencia y por el maltrato que ha sufrido por parte de las políticas del gobierno federal de la 4T, hoy literalmente se encuentra con el agua hasta el cuello. Miles de familias, niños, mujeres, ancianos, trabajadores de todo el Estado de Tabasco y particularmente de las zonas más humildes de ese lugar, están hoy olvidados por parte del gobierno federal. Desde hace dos meses que sufrieron la gravísima contingencia ocasionada por las lluvias y por una pésima decisión de la Comisión Federal de Electricidad, que decidió abrir las compuertas de una presa para que con ellos se inundaran miles de familias humildes en esa entidad del país, hoy están sufriéndose las consecuencias gravísimas de esa lamentable tragedia. Muchos mexicanos estamos hoy protestando, sumándonos y sobre todo exigiéndole al gobierno federal que voltee a ver a Tabasco. Una tierra próspera, una tierra de gente trabajadora, de gente muy echada para adelante, pero que hoy no cuenta con el apoyo del gobierno de México. Ciudadanos mexicanos, nosotros los antorchistas estamos solidarizándonos con el pueblo de Tabasco y hemos hecho lo posible por llevar hacia esa entidad mucha ayuda que otros solidarios mexicanos han venido a donar para llevarlo como son colchonetas, como son despensas, como son cobijas, como son medicinas y sobre todo como es el llamado de nuestra organización para que el pueblo humilde de Tabasco se organice y luche. Está claro que después de todas las políticas erradas del gobierno federal, después del abandono en el que hoy tiene sumido a Tabasco y a muchos pueblos de México, está claro, repito, que no hay otra opción para el pueblo de México más que organizarse y luchar. Los invito, tabasqueños, los invito, mexicanos, a que nos organicemos y luchemos. Solamente así podremos rescatar a nuestra patria. Hoy necesitamos rescatar a Tabasco, a nuestros hermanos mexicanos de esa entidad federativa. Hoy necesitamos unirnos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para darle la mano, pero sobre todo para darle el aliento que necesitan los tabasqueños para salir adelante, ofreciéndoles a nuestra organización como el recurso solidario y único que tiene el pueblo para salir adelante.